hola muchachos cómo están espero que estén súper súper bien hoy les traigo un nuevo vídeo estamos nuevamente aquí en juguetería miki pero ya llegó un montón de cosas y este es nuestro último videíto del año pero el siguiente vamos a venir a grabar muchos más ya saben qué tal información de la tienda dónde están ubicados y todo esto se los voy a estar dejando en la cajita de descripción y va a estar apareciendo una partecita del vídeo así que vamos a empezar este rompecabezas se viene saliendo en 130 como cuánto de medir en un metro yo creo por 50 donde estos rompecabezas gigantes que eso se venden muchísimo y hacen maravillas para poder enviar los otros estados de verdad y tengo varios personajes varios personajes varios modelos miren de fronzer y de niño también tengo y me hay de spiderman que ahorita se va a vender mucho princesas paul patrón muy bien en cuanto me dice en 130 con 112 los dulceros de huevo este viene saliendo tan solo en 40 pesos son varios colores y tamaños en 40 pesos y por caja también nos venden por caja te queda 39 pesos viene con 12 piezas y de este lado es la nueva tuxi grande lo tengo varios colores morado anaranjado blanco y todos así con este color bueno este en el color metálico andale y eso es lo que me refería que viene saliendo tan solo en 32 pesos y trae la base y viene con base tengo esa tuxi mediana también salen tan solo en 25 pesos pero no contiene base nada más el palito es el puro palito y de este lado me llegó la tuxi chica este lo tengo un puro color rosa te viene saliendo tan solo en 20 pesos sin la base ahora tengo esta espada de luz y sonido te viene saliendo en 17 pesos es expandible lo expandes y sale de ese tamaño tengo esta muñeca que me acaba de llegar son nuevas barbies varios modelos te viene saliendo en 10 pesos 10 pesitos y también tengo esta sirena de luz no tengo morado azul y rosa se sale tan solo en 20 pesos me llegó esta vara de nieve que es un muñequito de nieve te viene saliendo en 15 pesos iguales de luz ahí le cambió el sombrerito miren es en rosita se ve bonito y me llegaron estas de además de mí me son varios colores que viene saliendo tan solo en 15 pesos iguales de luz llegan esas espadas nuevas tienen saliendo tan solo en cinco pesos y prenden eso prenden también cinco pesos y de este lado me llegó el tan gran y tan grande es grande te viene saliendo tan solo en 20 pesos es de madera es de madera y de este lado me llegó el rompecabezas chico este viene saliendo tan solo en 15 pesos iguales de madera que ese también ahorita se vende mucho este más grande y tengo ahorita este modelo te viene salido tan solo en 18 pesos de todos tienen muchos personajes en la manita rascadora en varios colores te sale tan solo en cinco pesos o 450 por docena nuevo amigos luego muchos me lo piden se queda en 80 el paquete con 20 piezas este es de luz ayúdame y este es el sencillo igual si me lo piden muchísimo este queda en 58 el paquete con 40 piezas igual me llegaron estos arcos estos arcos nuevos te quedan 75 el paquete con 20 piezas y de este lado me llegó este arco normal tiene con dos flechas que viene saliendo tan solo en 4 pesos las alcancías estas y eso me llegan ahorita me vienen saliendo tan solo en 4 pesos o 45 a la docena ok y me llegaron estas maquetas con varios modelos estos cada 8 días me van llegando varios modelos cambian y los que vamos cambiando te quedan tan solo en 20 pesos de luchador no los había visto en maquetas y me llegaron estas maquetas chicas también en la granja en 15 pesos 15 pesitos me llegó este avión de unicel este es de motor y te vienen saliendo tan solo en 55 pesos todos son los mismos modelos este si no lo único que te cambia es el color este es por ejemplo es azul y luego te cambia a rojo en rojo pero esos son de motor este es un nuevo grande de dinosaurio este es el gigante si se viene saliendo en 270 el paquete con nueve piezas se viene saliendo como a 31 pero están bien grandototes las guitarritas la guitarra es nueva me viene saliendo en 35 pesos de personas de personas robots y tengo estos robots que salen 200 el paquete con 15 piezas iguales nuevos y me llegó esta pistola de luz con sonido que viene saliendo tan solo en 65 y así en azul y roja me llegó esta caja de sorpresa viene con 12 piezas son de personajes que viene saliendo tan solo en 30 pesos el peluche estos son de moda ahorita ya para un regalo la mamá el hijo lo que usted usted me queda en 45 pesos el novio la novia también me llegaron estas canicas contienen 50 piezas y te quedan 15 pesos o me llegó esta canica chica igual viene con 50 piezas y te quedan 12 pesos y esta es la canica más chica si se te viene con 20 piezas una bombocha y te queda en 5 pesos y de este lado me llegó esta pañalera viene con un bañal billetes te viene salido tan solo en 18 pesos y cambian los estampados y este lado me llegó este juego de té de red te viene salido tan solo en 5 pesos o 55 a la docena y de este lado tengo esta ficha didáctica viene con 25 piezas te queda tan solo en 15 pesos tengo peluchos chiquitos te viene saliendo tan solo en 200 con 20 piezas y nuevos perritos de bochillones y te viene saliendo tan solo en 30 pesos con 5 piezas diferentes son de buen tamaño igual me llegaron dinosaurios el dinosaurio te sale en 29 con 5 piezas y los patitos y de celados un paso grande con tres patos chiquitos y viene saliendo en 15 pesos porque dados me llegaron esos nuevos dados no tengo en blanco o en color cualquiera de los dos te salen 15 pesos con 20 piezas de este lado tengo este frisbee grande te queda tan solo en 56 pesos o 5.50 por dos cambian mucho los colores o de este lado tengo este bomberito viene con seis piezas y le queda en 25 el paquete y de este lado tengo este son dos carritos tres soldaditos y le sale tan solo en 25 de este lado tengo este carrito viene con tres piezas y le sale en 22 y de este lado tengo los cubos didácticos que me tiran mucho si vienen mucho y el barquito el barquito te sale tan solo en 20 pesos cualquiera de los dos te viene saliendo tan solo en 5 pesos o 55 55 a la docena por esa amarilla rosa cambian como las bases no que la base de abajo todas son colores como neón como neón no se queda en 38 el paquete con 10 piezas y de este lado tengo este resultito estos te quedan tan solo en 350 o por docenas se la dejaría en 36 la docena pero van los colores surtidos y tengo esta pulsera esta pulsera viene con 100 piezas y le quedan 16 pesos y están sentado y todo y me ha llegado nuestros nuevos arañas te viene saliendo tan solo en 5 pesos o 55 a la docena que ya saben que todo lo del hombre araña ahorita se va a vender muchísimo tengo este luchador chiquito que viene saliendo en 5 o 55 a la docena viene con 10 piezas y me llegó este nuevo yo yo te viene saliendo en 80 el paquete con 12 piezas todos son del chavo todos son del chavo de equipos y el chavo llegaron estas nuevas pelotas grandes que viene saliendo tan solo en 75 pesos son de las pelotas relax con 12 piezas mira de ahí también se ve muy bonita ya súper surtida si está padre son llegaron estas pistolas cualquiera son de escuadras y caminamos el modelo del cartón te viene saliendo en 6 pesos las dos o te viene saliendo 6 70 a la docena 70 a la docena o 6 cada uno y de ese lado tengo este binocular ahorita lo tengo un chico te viene saliendo en 5 o 54 a la docena y me llegaron estos helados grandes es un nuevo tiene salido en 7 pesos o 650 por docena y de este lado tengo este trompo de un poquito este viene salido tan solo en 6 pesos y también lo piden mucho verdad si también lo piden muchísimo porque es de luz es de luz y de este lado tengo este tapete se son de letras vienen números y letras se viene saliendo en 6 pesos o 5 50 por docena y de ese lado también salen de ficción con varios colores se queda tan solo en 6 pesos o 5 50 igual por docena y los trastecitos de allá este viene saliendo en 5 y 55 la docena también tengo todo este juguete grande de blister este es un bueno es como que pagador con arzules una salita te viene saliendo tan solo en 30 pesos y llegaron las baguettes te vienen saliendo igual en 30 pesos tengo carritos igual son de fricción te salen 30 o sea todo esto en 30 todo el juguete grande de aquí te salen 30 a mí bien bueno tienen herramientas herramientas y zapatillas lo único que sí es que el escudo grande le viene saliendo en 40 pesos que sería ese 40 pero todo esto que les vamos a mostrar en 30 verdad miren los los únicos tres de arriba es ese de belleza y los dos juegos de comida te viene saliendo en 120 las frutas se pegan y con el cuchillo puedes partir y todo esto en 30 30 30 miren pesca trastecitos del doctor 30 pesos y también está muy bonito 30 llegaron estas nuevas barbies las tiktok que las tiktok eso se viene saliendo en 50 pero trae ahí sus accesorios y me llegó este nuevo yenga ese es como el yenga bueno el mismo yenga de gato colocas todos los cuadros y arriba viene con un gatito lo que tienes que hacer con las palitas tumbar todos los cuadros para que no caiga el gatito es como el de que salen los comerciales como el albañil y ahorita me llegó este dispensador de agua chico se lo tengo en oferta te viene saliendo en 50 pesos de oferta ok y me llegó esta lavadora esta es nueva lavadora para la ropa para las esponjas a ver si se llega a escuchar como que se siente a ver si se siente me llevo dos me sale tan solo en 50 pesos y me llegó este hockey ese es de como un metro y medio de mesa para jugar te viene saliendo en 50 pesos y me llegó este espesador de agua este viene solo sin el estuche te queda en 50 y me llegó con estuche los de estuche lo tengo en 55 tengo en pato y tengo en en ranita miren qué bonitos pero están de buen tamaño también igual me llegó este vaso este vaso este vaso es nuevo es un termo que viene saliendo en 115 esos hay muy buenos y este es nuevo igual si es un termo te viene saliendo en 115 y yo pensé que tenía la pelotita pero es de acá y yo pensé que tenía la pelotita pero es de acá atrás y qué bonito y está padre y cambia el diseño bien en varios son varios diseños son tornasol y te cambian nada más el diseño del unicornio te viene saliendo en 120 120 camaritas de burbuja y me llegaron esas nuevas cámaras de burbuja lo tengo en pato y en puerco igual prenden y ahí gira la burbuja va saliendo te viene saliendo en 65 esos le salen muchísimas burbujitas salen muy buenas salen este tren de kitty y ese tren de pikachu eso es lo que bueno es el diseño a traer su proyector a mí te viene saliendo tan solo en 190 pero miren ilumina todo está padre 190 luego este robot bailarín este viene saliendo igual en 190 igual ilumina todo se mueven todo se mueven solamente que no tenemos mucho espacio pero está padre igual en 190 como el tigre el tigre también es nuevo y es igual te queda en 190 y esto también es de buen tamaño y ese si le colocas agua de este lado en ese taponcito como que vaporiza y saca vapor y en esos pollos de fricción este la plaza es la cabecita y lo que hace es que el camino bonito y saca la cabecita para la cabeza está saliendo tan solo en 35 pesos llegan esas nuevas burbujas esas son de fricción igual son de pilas es una pistola que viene saliendo tan solo en 60 pesos miren es así la pistolita la bonita igual es de buen tamaño te quedan tan solo en 60 pesos el lado me llegamos unos carritos de prisión también viene saliendo tan solo en 35 pesos varios colores de naranja morado verde rojo las combis y las combis también son nuevos modelos te viene saliendo en 35 igual son de fricción y me llegó este nuevo lego este los armas y son dragones te viene saliendo tan solo en 15 pesos y de este lado me llegan a las nuevas esferas que tanto me piden amigos miren por fin llegaron este te queda en 130 viene con las estrellas pintadas y acá tengo lo original que viene saliendo tan solo en 250 pero esos contienen las estrellas adentro de hecho luego luego se dan cuenta por la caja que esta es negra es la caja negra que es la original y tengo esa la económica en 130 me llegaron estas nuevas esferas se viene con toda la colección son de llaveros te viene saliendo tan solo en 120 el paquete viene las siete esferas y tengo este individual este individual te salen 25 pesos individuales cambian las estrellas te cambian las estrellas vienen de la número 1 hasta las 7 si no me equivoco llegan esos nuevos trompos de luz están muy padre la verdad viene con luz y sonido te viene saliendo tan solo en 25 pesos está muy padre de buen tamaño 25 pesitos los caracolitos estos son de fricción y te viene saliendo tan solo en 18 pesos ok 18 pero eso no es como para bebés no? ajá son como más para los bebés lapiceras viene con un divididor ajá te viene saliendo tan solo en 15 pesos o ya de este lado me llegaron nuevas iguanas pegajosas igual se le llevan muchísimo te viene saliendo tan solo en 90 el paquete con 12 piezas este viene surtido vienen iguanas, arañas, gusanos, ratas te quedan 45 pesos el paquete con 12 piezas o de este lado me llegaron bichos son arañas, iguanas si creo que si y este te viene saliendo tan solo en 30 pesos 30 pesos y de este lado me llegaron estos nuevos víboras como de mar igual como de mar cangrejos te viene saliendo tan solo en 30 pesos me llegaron estos rompecocos chicos el rompecocos chico está en 5 pesos o 55 la docena ajá y tengo este rompecoco grande te viene saliendo tan solo en 12 pesos este es de letra si alba el abecedario o unas palabras tengo el futbolí este viene saliendo tan solo en 5 pesos o 55 el paquete y hay de varias caricaturas si hay de también de dragon ball bo esponja y de los equipos entonces tengo estas loterías la lotería te viene saliendo tan solo en 8 pesos esa es la mediana o tengo estas loterías chicas que te viene saliendo tan solo en 4 pesos y me llegaron estos nuevos globitos estos son globos de baston luego me lo piden muchísimo te viene saliendo tan solo en 12 pesos 12 pesos pero tienen varios animales hay figuras hay conejo hay jirafa hay caritas de emojis unicornios víboras ranas tigres y ahorita nos armaron esos de pandas y este elefante de ejemplo y tengo este gatito este gatito te viene saliendo tan solo en 20 pesos 20 pesitos el gatito una gatita inflable solo rosas verdad puros rosas ahorita puros rosas ok y para niño pues tengo este patito ándale este patito sale tan solo en 20 pesos igual en este tamaño ok y de este lado me llegaron nuevos chipotes unos chipotes inflables de zonaja te viene saliendo tan solo en 5 pesos económico con esas nuevas libretas la libertad es grande es gruesa miren viene de este modelo igual tengo de este modelo te viene saliendo en tan solo 6 pesos o de este lado estas son nuevas tarjetas de poder que luego me lo piden mucho tengo de niña y de niño te viene saliendo tan solo en 5 pesos el paquete con 50 piezas hay un montón de modelos y de este lado tengo esta libreta que se viene de tira te queda tan solo en 16 pesos con 4 piezas también te cambian los modelos ese verdad si también te cambian los modelos miren ahí están algunos panquecitos y unicornio y de este lado tengo estos tatuajes este es mediano este viene saliendo tan solo en 5 pesos o 4 pesos por docena este viene saliendo tan solo en 6 pesos o 5.50 por docena este lo tengo en color negro y rosa ese es niño y niña ah ese sí cambia ok y de este lado me llegaron estos nuevos corta uñas de caja te viene saliendo tan solo en 60 pesos con 12 piezas y de este lado me llegaron estos nuevos stickers de abejita los famosos aretitos dicen ¿no? si estos son los aretitos o florecita te viene saliendo tan solo en 5 pesos o 50 a la docena y ya de este lado me llegaron estas acuarelas viene con un pastelito o con un dibujo de atrás te viene saliendo tan solo en 5 pesos o 55 a la docena esos cambian miren los esos cambian y de este lado me llegaron estos pizarrón mágico este pizarrón mágico te sale tan solo en 18 pesos miren viene con su plumita y eso es lo que hace para ahorrar te quedan 18 pesos y tengo varios colores y de este lado es un pizarrón igual mágico ya viene con su borrador y plumón este es mas sencillo te viene saliendo tan solo en 16 pesos ok y de este lado es el pizarrón mágico pero este es de elefante viene de figuras te queda tan solo en 23 pesos es mas grande miren si el pizarrón chico te viene saliendo tan solo en 6 pesos o 5.50 por docena y son varios colores ok y de este lado me llegó este nuevo pizarrón con regla te viene saliendo tan solo en 3.50 este es nuevo igual varios personajes miren estos vienen de unicornios poppatrol dragon ball frozen son varios personajes among us que se ahorita lo están buscando mucho y de este lado me llegó esta hoja con serpientes y escaleras este viene saliendo tan solo en 5 pesos o 55 la docena y me llegan estos nuevos libros de libros tengo varios personajes lego dragon ball dragon ball karts este es el solo que queda en 4 pesos o 45 la docena muy bien y de este lado me llegan estos nuevos stickers lo tengo en karts lo tengo en plantas contra zombies dora la exploradora también tengo dora la exploradora angry beats igual te viene saliendo tan solo en 6 pesos o 5.50 por docena con estas nuevas las zucas este viene saliendo tan solo en 40 pesos es de la mediana y tengo este esta es la mas grande si este te viene saliendo tan solo en 45 40 y la mas chiquita en 35 esas son las medidas este avientan papelitos ¿verdad? papelitos metálicos que son los pofetes nuevos perritos inflables lo tengo en perrito baja y venado y también caballo eso es lo que hacen miren con sonido ah miren llegaron estos nuevos rompecabezas 3D estas armas el carrito casa torre y es de este tamaño te viene saliendo tan solo en 18 pesos estos también se venden muy bien ahorita igual se venden muchísimo miren tengo casitas tengo trailers policías barcos también tengo y de este lado esta es una nueva tortuga de Crescencio lo mete al agua lo deja 48 horas se rompe la tortuga y te sale una tortuga chica te viene saliendo en 80 el paquete con 30 piezas y tengo este huevo mini este te viene saliendo tan solo en 100 pesos la caja con 60 piezas y tengo este mediano este mediano te viene saliendo tan solo en 130 con 48 piezas y tengo este huevo grande es iguales Crescencios te viene saliendo tan solo en 120 la caja con 12 piezas ok celular de agua y me llegaron estos celulares de agua nuevo estos nuevos hay de unicornio de frozen de princesas que viene saliendo tan solo en 18 pesos cualquiera de los dos cualquiera de los dos y me llegaron estos nuevos láser que viene saliendo tan solo en 115 el paquete con 12 piezas es láser, lámpara y parpadea y llavero y llaveritos y de este lado me llegaron estos nuevos espejitos de frozen de frozen viene con doble en amigos que lo opinan que viene con uno miren doble te viene saliendo tan solo en 5 pesos o 55 la docena y de este lado yo no me llegaron estas barajas nuevas te viene saliendo tan solo en 6 pesos o 60 la caja es de este es normal es de cartón y tengo de este lado que esta es la plastificada todo esto es de plástico tanto la caja y la baraja te viene saliendo tan solo en 18 pesos o 192 la caja y de este lado tengo unos porquitos de agua que ellos también nos están pidiendo muchísimo que se los avientan sobre la ventana, la pared, la mesa algo plano se destinen como una tortilla y vuelven a su forma de que tanto salen 7 pesos o 70 la caja y lo tengo en tanto como en porquito lo tengo en huevo este es de hidrogel este es un poquito mas caro te salen 8 o 80 la caja 5 bolitas de hidrogel y de este lado tengo estos patitos igual de agua ajá o estos sangris de agua este viene saliendo tan solo en 7 pesos o 70 la caja igual de slime este se les da al chico ahorita lo tengo en carita de osa con diamantina y viene saliendo tan solo en 4 pesos o 90 la caja y me llegaron estos estos son nuevos, son frappes vienen con caritas diferentes ay si es cierto, como muñequitas este viene saliendo tan solo en 4 pesos o 90 la caja igual viene con diamantina ay es cierto ese no lo había visto ajá y me llegaron estos estos son nuevos estos por cada modelo cada modelo son diferentes de aroma y viene saliendo tan solo en 4 pesos o 90 la caja y de este lado son mocos de gorila ese famoso mocos de gorila si viene saliendo tan solo en 3 pesos o 70 la caja con 24 piezas ok y de este lado este slime nuevo es un cuadrito bueno el huevo aquí me lo piden mucho aquí como de regalito dicen no? como de regalo miren es de este tamaño ah ok te viene saliendo tan solo en 10 pesos esta de buen tamaño esta muy grande y este igual es nuevo son peceritas pero de bote este viene saliendo tan solo en 10 pesos igual lo tengo de oferta este también esta bonito y tengo este de 3 colores que te viene saliendo tan solo en 10 pesos igual es grande y estos son nuevos miren ay con sus orejitas y lo tengo en pato en puerquito en puerquito conejo tienen saliendo tan solo en 20 pesos o 19 por caja la caja contiene 6 piezas es que aquí se ve como en el video se ven como las cosas más pequeñas pero están grandes si están grandes igual tengo este estos son nuevos igual viene con diamantina que viene saliendo tan solo en 20 o 19 por caja este lo tengo en color opaco y en color transparente miren pero este trae papelito este viene con bolitas de unicel ajá te viene saliendo tan solo en 20 pesos o 19 por caja cerebro y tengo este cerebro grande este es nuevo este es diamantina te viene saliendo tan solo en 10 pesos o 9 pesos por caja este te viene saliendo tan solo en 6 pesos o 5.50 por caja y este pequeñito y este pequeño te viene saliendo tan solo en 6 pesos este viene con una base como yoyo ajá miren o te viene saliendo por caja en 120 con 24 piezas que le quedan 5 pues no igual este es nuevo este es el nuevo squish como bolitas de espuma ajá miren a veces se sienten bien ricos te viene saliendo tan solo en 15 pesos o 14 por caja pero están enormes claro me llegaron esos nuevos squish de agua son huevitos de agua miren miren pero le puchan y ya sale el dinosaurio te viene saliendo tan solo en 12 pesos ajá y me llegaron estos nuevos estos son dinosaurios de harina se los estiras si vienen saliendo tan solo en 13 pesos muy bonito y me llegaron estas nuevas pistolas de burbuja cualquiera de todas las pistolas te vienen saliendo tan solo en 23 pesos este la tengo en oferta si llegas a venir por caja te lo pongo hasta 21 ay y cuantos trae la caja en 16 pesos y también tengo este este es burbuja de palita te viene saliendo tan solo en 17 pesos y estos son burbujas normales cual es un buen tamaño si están de buen tamaño te viene saliendo tan solo en 10 pesos 10 pesitos varios animalitos y 9 por caja la caja contiene 24 piezas ajá y este es nuevo también son burbujas de silbato lo tengo tanto como en fruta porque son plátanos fresas uvas te salen 6 pesos o 120 la caja con 24 piezas ok y ahorita me piden mucho este la burbuja de gel de gel si se vende mucho ahorita en temporada este te viene saliendo tan solo entre 50 la pieza o por caja 110 la caja de unicornio tienen cabecita de unicornio 48 piezas contiene estas planillas de pegamento igual me lo piden mucho funciona muy bien amigos este te viene saliendo en 20 pesos con 12 piezas de tanto que no lo presumes voy a me voy a llevar uno y ahorita tengo estas arañas de broma cualquier bromita que quieran hacer en su casa te viene saliendo tan solo en 20 pesos con 20 piezas y tengo este dinosaurio de cassette este igual lo tengo en oferta ahorita te sale tan solo en 20 pesos con 24 piezas menos de un peso y ahorita también tengo este esta es la pluma mágica igual me lo piden muchísimo escribes y con la lamparita que contiene vas viendo lo que escribes este sale en 38 el paquete con 12 piezas igual me llegaron esos para las niñas ahorita te queda en 45 pesos el paquete con 30 piezas son varios colores también y esos son los crecencios de planilla igual me lo piden muchísimo ya vienen surtidos vienen de mar dinosaurios dragones te viene saliendo tan solo en 35 el paquete con 20 piezas muy bien y ya de este lado tengo los globos chillones inflas este globito y se va desinflando con un sonido muy muy bonito la verdad va chillando te viene saliendo tan solo en 30 pesos la planilla con 20 piezas y de este lado tengo las granadas ese no es de aroma no es ningún daño te viene saliendo tan solo en 30 con 40 piezas pizarrones ese es el pizarrón mágico viene con un palillo muy chiquito subraya es toda la imagen te va saliendo el color del personaje o ya sea al revés te viene saliendo tan solo en 30 con 20 piezas y este es nuevo si es lo que te iba a preguntar este es nuevo este viene con los atraviesas ahora si que el asito los dos anillos en cada dedo y giras y prende y zumba si zumbador no se le ve y este lado es este juguetes sorpresas son de cajitas viene con un dulce, estampas y un muñequito te viene saliendo tan solo en 45 pesos con 15 piezas las de estas pellones y de este lado me llegan estas acuarelas de pellón viene con 3 hojitas un dulce, un estampado y obviamente sus acuarelas te viene saliendo tan solo en 50 pesos la planilla con 12 piezas y de este lado me llegó la oca grande con serpientes escaleras este ahorita lo tengo en la oferta en 20 pesos ahorita me llegan estas pañaleras te viene saliendo tan solo en 18 pesos vienen varios colores estampados, cambian los estampados y ahorita me llegan estas nuevas zonajas estas zonajas te vienen saliendo tan solo en 6 pesos la pieza o viene por paquete por paquete es así, viene con 6 piezas y te la dejaría en 30 al paquete las mariposas igual tengo estas mariposas voladoras muy bien me salieron te vienen saliendo tan solo en 4 pesos o 45 la docena en el video pasado mostramos como se ve como bola y de este lado tengo estas pistolas en chinampinas te vienen saliendo tan solo en 5 pesos o 55 la docena viene aquí con sus chinampinas que luego me preguntan pero si viene, si trae trae las chinampinas ok y de este lado me llegaron nuevas ligas de colores, negra, surtida te vienen saliendo tan solo en 30 pesos el paquete con 12 piezas igual me llegaron estas nuevas uñas que te viene saliendo tan solo en 6 pesos o 60 de la docena que te viene saliendo en 5 ok y me llegaron estos nuevos globos estos son de changuitos y es de este tamaño está enorme está grande y ya inflado sería así miren así si está muy grande te viene saliendo tan solo en 5 pesos 5 pesos 5 pesos es super económico y lo tengo en color amarillo dorado y rosa pero hasta ahorita están de moda muy bien y de este lado me llegaron nuevos maquillajes son de flores de corazones tan solo estos maquillajes te quedan en 10 pesos cada uno este maquillaje chico te viene saliendo en 6 pesos o 5.50 por docena este lado tengo estas uñas de cajita que te viene saliendo tan solo en 5 pesos cada pieza o 55 a la docena igual me llegaron estos nuevos estos nuevos que viene saliendo tan solo en 3.50 o 35 a la docena ya viene con el pegamento arriba de este lado me llegaron estas nuevas manitas pegajosas te viene saliendo en 6 pesos o 5.50 por docena hay varios colores azul y naranja verde y rojo son los cuatro colores y de este lado me llegaron este nuevo celular este me lo piden muchísimos amigos este te viene saliendo en 7 pesos o 75 el paquete con 12 piezas y tengo este PCP grande chico es un poquito más grande que el celular te viene saliendo tan solo en 10 pesos o 9 por docena o tiene uno más grande o tiene uno más grande te viene saliendo tan solo en 13 pesos o 12 pesos por docena y de este lado me llegan estos nuevos slime de bolsa este viene saliendo tan solo en 10 pesos o 9 por docena lo tengo en unicornio LOL y homongos luego me lo piden mucho se lo puedo poner un surtido en la docena amigos este lado tengo este squish navideño son esferitas si este viene saliendo tan solo en 10 pesos o 9 por docena ok y si cambian los se cambian el modelo lo tengo en verde y creo que en amarillo si es santa y un único de nieve ah si exactamente y tengo de este lado de este slime estos son de figuras este viene saliendo tan solo en 22 pesos igual me llegan estos nuevos pop it que estos son de moda ahorita lo tengo más fuerte 25 pesos amigos está muy muy bien nada más tienes ese esa figura ahorita es de figura y creo si ahorita solamente esta figura amigos va que luego me llega de estrella también pero tienen que andar pendientes igual tengo este este es nuevo es para el celular el anillo te viene saliendo en 65 pesos con 12 piezas funciona muy muy bien lo tengo en frutas lo tengo en comida miren más frutas más frutas estos son cactus regalos diamantes todos bien surtidos igual en florecitas los tengo en besos te quedan 65 con 12 piezas y me llegó este nuevo juguete de blister de té te viene saliendo tan solo en 25 pesos la pistola la pistola también está grande esa es de fricción te viene saliendo tan solo en 28 pesos y prende igual tengo este este es nuevo que padre este es un trompo de luz colocas los dos hélices colocas el trompito y rebota te sale en 15 pesos está muy padre ese y me llegó estos sellos nuevos este sello nuevo te viene saliendo tan solo en 18 pesos igual son varios varios se te cambian nada más como las figuritas y las figuritas y ahorita tengo este billar este igual está muy bonito lo tengo en oferta en 12 pesos o 11 por docena igual me llegaron estos carros de fricción son tractores te sale tan solo en 15 pesos o 14 por docena y me llegó este carrito de colección roja te viene saliendo tan solo en 16 pesos con 5 piezas esta es una mami la mágica también se vende mucho ahorita se vende muchísimo te queda tan solo en 15 pesos pues este tetris de oferta la verdad la verdad es que viene con una mancha pero funciona prende y todos amigos te salen 17 pesos y este es nuevo igual me lo opinan muchísimo es burbuja de bolsillo te viene saliendo tan solo en 16 pesos con 3 piezas y de este lado me llegan esos nuevos chicles son chicles de toques de broma lo tengo en amarillo verde blanco te viene saliendo tan solo en 12 pesos o 11.50 por docena muy bien y de este lado tengo unas motitos de fricción lo tengo en rojo azul y en amarillo te viene saliendo tan solo en 15 pesos bueno la pieza y de este lado tengo estos nuevos trompos son de cobra diamante cualquiera de esos te viene saliendo tan solo en 10 o 9 por docena y de este lado tengo estos dinosaurios andan de moda ay suenan son de 1160 tengo varias figuras si cambian las figuras miren tiene sus espinas aquí bueno no se que sean pero todos prenden muy bien y de este lado tengo este foamy igual de oferta te salen 17 pesos con 12 piezas 17 con 12 y me llegó este fuego del 1 que te viene saliendo tan solo en 22 pesos este está muy bonito ok ok y ahora yo tengo este este me lo piden mucho los niños si si este es como el diablo si hacen varias figuras me llevan nuevos colores morado amarillo blanco te viene saliendo tan solo en 9 pesos o 8.50 por docena tengo estas espadas maribel así le dicen te viene saliendo tan solo en 40 pesos lo tengo en verde rosa blanco y azul y tengo estas espadas de minecraft de lego te viene saliendo tan solo en 45 pesos esos prenden sonido prende y sonido ok y me llegan estas raquetas eléctricas te viene saliendo tan solo en 55 pesos hay en color rojo azul, verde igual tengo unos billetitos chicos que llegan a ver te salen 5 pesos o 55 la docena los grandes también los grandes también te quedan en 5 o 55 la docena de este lado tengo estas loterías didácticas lo tengo en vocales sílabas multiplicaciones números tablas figuras y colores ajá te viene saliendo en 13 pesos o 12 por 12 y las de allá arriba y las de allá arriba te quedan 12 pesos es igual es grande y de este lado tengo la regla flexible te viene saliendo tan solo en 16 pesos son 4 colores y me llegan esas pistolas de hidrokel son de bombadas te viene saliendo tan solo en 65 pesos y ahora tengo esta pelota de oferta es la pelota saltarina ese es el tamaño amigos te viene saliendo en 45 pesos cada pieza y tengo varios colores miren ahí están los colores rosa verde y cambian los estampados ¿verdad? te cambian los estampados ¿dónde estás ubicada? estamos en el mercado San Ciprián estamos en la nave verde y la nave roja entre el medio y estamos enfrente de la virgen de la virgen miren qué bonita la adornada hay mucha flor mucha flor horarios trabajamos desde las 7 de la mañana de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde y sábados trabajamos a las 6 de la mañana a 5 de la tarde ¿domingos? domingos trabajamos a las 8 de la mañana a 3 de la tarde muy bien ¿realizan envíos? hacemos envíos en toda la república manejamos con esta feta y fedex se tardan mínimo como 3 días para que vayan bueno vayan haciendo su pedido mínimo de compra no tenemos ningún mínimo de compra amigos así es cuestión que a ustedes les convenga aquí les voy a dejar el número de whatsapp pero lo pueden encontrar como chilangodf en facebook algo que quieras agregar Susi? no pues que vengan a visitarnos que vean que si cumplimos y que muchas muchas gracias gracias a ustedes estamos como estamos cuando hagan su pedido les van a mandar su calendario miren qué bonito quedó ahí estamos nosotros muchísimas gracias por verlos y apoyarlos y qué bueno que les guste todo lo que venden aquí suscríbanse a mi canal denle like a este vídeo comenten cuál fue su producto favorito síganme por todas mis redes sociales tengo facebook tengo instagram ya también tenemos tiktok por si ustedes gustan ir a seguirme por allá que tengan buenas ventas y hasta luego bye